Educad, educados, eduquemos, que así la nación transformaremos. Poco a poco la paz construiremos y un país más justo seremos. No por los contenidos, sino por el sentido que estos adquieren al ser compartidos. En aulas, que eduquen para la paz. Que eduquen desde la paz, su vivencia en escenarios que permitan diferenciar entre utopías teóricas y heterotopías hechas de verdad. No en los papeles de un pacto, sino en nuestros lugares de impacto.